En la ciudad de Buenos Aires hablamos de Lucas Cabezo, el joven de 22 años que fue baleado por un agente de la policía metropolitana en el barrio de La Boca. Continúa internado en grave estado. Su familia sigue denunciando que se trató de un caso de gatillo fácil. ¿Por qué estaba la policía? Ellos están haciendo una custodia de una vecina del fondo que acusa problemas de pánico contra otra vecina. No estaba armado, venía de comprar de la panadería para comer con su hija y su señora. Mi nieta vio todo lo que pasó. Fueron dos o tres palabras y le pegó un tiro y en el piso lo quiso rematar con dos tiros más. Todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. Nadie lo ayudó, solamente los vecinos. Es un pibe que está peleando por su vida. Lo único que pido es justicia. Necesitamos un milagro porque él está muy grave. No sabemos si va a volver a caminar. La lesión en la médula es muy, muy importante. Es absolutamente falso que Lucas haya tenido cualquier denuncia vinculada a violencia de género. Es falso y Vidal pretende utilizar un reclamo, una lucha que hoy ha sido tomado por el conjunto de la sociedad, como es la lucha contra la violencia machista, para mancillar la vida de Lucas y además generar cierta sospecha. En origen es un caso de violencia de género. Se le había dado un botón antipánico a la pareja de esta persona. Además se agregó una consigna policial en protección de esta mujer. Y cuando esta mujer salió de su casa gritando, ya había denunciado que esta persona que ha sido herida la había amenazado de muerte, la policía metropolitana le da la voz de alto, no atiende a la voz de alto y es ahí que se genera la reacción de la policía. No, ya sé que no es el rock and roll lo que no te deja dormir. Es tu conciencia, tu negra conciencia, tu sucia manera de ser feliz. En lugar de estar haciendo como hace el gobierno de Macri, proteger a su policía, debería estar protegiendo la prueba y colaborando con la justicia. En origen es un caso de violencia de género. Y le pegó un tiro y en el piso lo quiso rematar con dos tiros más. Todos los días lo mismo, afinar con miedo a que me casen tus amigos, esa negra tribu y no da. Momento de Ciudad Ausente y esta quien les habla, la señorita Marcela Arellano. El lunes 9 en La Boca, alrededor de las 4 de la tarde, Lucas Cabello, de 20 años, volvía de comprar un sándwich de milanesa para comer con su mujer y su hijita de dos años. Y antes de entrar a su casa, un agente de la policía metropolitana llamado Ricardo Ayala, le pegó tres tiros. Le pegó un tiro tras un intercambio de palabras y después cuando él estaba en el piso lo remató de dos tiros más. Esto pasó en la calle Martín Rodríguez al 500. El policía, ¿qué hacía ahí? Estaba de consigna por un conflicto entre vecinos. Si lo que suele suceder, un conflicto entre vecinos, ponen un policía en la puerta por las dudas. Lucas vive en un hogar de tránsito del Instituto de la Vivienda, del IBC, en un lugar que la policía ya venía cometiendo a premios ilegales, la metropolitana contra Lucas y otros jóvenes que vivían en el edificio. A Lucas le pegan un tiro en la mandíbula que ingresa a la médula, lo cual compromete seriamente actualmente el estado de él, porque es muy probable que no vuelva a caminar. Le pegan otro tiro en el testículo y otro en el abdomen. Está en terapia intensiva, con la médula reventada. El primer tiro es a la cabeza. El primer tiro es directo a la cara, en la mandíbula. O sea, si vos querés calmar, por así decirlo, a una persona, no sé. Primero que Lucas no estaba armado. Sin ser criminalista, digo, ¿no? Si el primer tiro es a la cabeza, no es muy disuasivo. Claro, si le dices a disuadir a un alguien que esté cometiendo algún tipo de ilícito, un tiro no va a ser a la cabeza. Con los antecedentes de la metropolitana es normal, ¿no? El Cana lo que dice, se defendió, estuvo demorado, por así decirlo, unas pocas horas, porque dice que se trató de un enfrentamiento, que Lucas estaba armado y que él se defendió. A todo esto argumenta que Lucas era un trapito. Aclaremos, Lucas trabaja cuidando autos en un restaurante de la zona de común acuerdo con los dueños del restaurante y con los vecinos. De hecho, los vecinos, apenas pasó esto, salieron a movilizarse en La Boca pidiendo justicia por Lucas. El mismo día por la noche, eso fue el lunes pasado, el anterior. Estalló el barrio de La Boca en pedido de justicia y para repudiar lo que pasó. Después del hecho, lo que pasa siempre, ¿quién se quedó custodiando el lugar? Esto pasó en la puerta de la casa de Lucas, con su hijita de por medio, volvía con la hija, la hija de dos años vio todo, se queda la metropolitana custodiando el lugar. Cosa que sí, una fuerza, lo mismo que pasa siempre, una fuerza custodia el lugar. Sí, 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 la fuerza implicada en el delito es la que investiga y cuida, digamos bien. Bueno, en cuanto a las pericias, se hallaron tres vainas hervidas, vainas son el casquillo, digamos. Lo que queda de la bala cuando tirás. Correspondientes a la pistola reglamentaria del policía, no se halló nada más. Varios testigos dicen haber visto el hecho, dicen que mediaron tres palabras, el policía sacó el arma y le tiró a matar a este chico. Desde el gobierno de la ciudad, ¿qué argumentan? Vidal, María Eugenia Vidal, que es vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, actual gobernadora electa de provincia de Buenos Aires, dijo que se trató de un caso de violencia de género. En primer lugar, no se trató de eso, fue desmentida por el subjefe mismo de la policía metropolitana, fue desmentida por Camila, la pareja de Lucas. Ella dice que el pibe tenía denuncias por amenazas de violencia de género, esto es mentira. Hablan de un botón antipánico. El botón antipánico, en principio lo decían que lo tenía una vecina, después no fue así, el botón antipánico lo accionó el mismo policía después de que le pegó los tres tiros. Y correspondía a este conflicto intravecinal. Sí, pero ni siquiera fue accionado por ellos. Ni siquiera fue accionado por la vecina, sino por el mismo policía. Es como ponerle cocaína a alguien y justificar que lo arrestó, ¿no? Porque el botón antipánico, justificó y le pegó tres tiros. Es que al tipo cuando pasa esto al policía, a este Ayala, una compañera, una mujer de la metropolitana, una policía, lo mete adentro de un auto y se lo lleva, al toque. Y bueno, le deben haber dicho, bueno, ahora tenés que hacer algo para encubrirte. Vidal argumenta que fue un caso de violencia de género y no solo eso. Ustedes escucharon el audio, se inventó toda una historia. Como que Camila, la novia de Lucas, salió corriendo a la calle diciendo que la había... Todo mentira. No, además de un cinismo increíble. Una historia cimientó terrible. Primero, dar certezas al respecto. Segundo, jugar con algo que está tan sensible para la opinión pública reciente, digamos, ¿no? Es bastante... Es un golpe muy bajo, sí, es un tema que está muy sensible en la sociedad, lo que es la violencia de género. Ella se agarró de esto, jugó con esto. Y además tenés también a Guillermo Montenegro, ministro de Seguridad, que apoyó las barbaridades que dijo Vidal. Y también argumentó que Lucas estaba armado. Y Lucas no estaba armado, agregó eso. Mauricio Macri, el domingo en el debate, ustedes lo dijeron recién en el bloque. Sí. Dijo que la policía metropolitana era una fuerza modelo. Si vamos a hablar de la fuerza modelo, tenemos como antecedente, en principio, un caso que tratamos acá, en este bloque, en este programa, el de Nehuen Rodríguez. El chico que el 15 de diciembre de 2014 iba con su moto y fue atropellado por una camioneta de la policía metropolitana. Un caso que está impune, porque también argumentaron que el pibe va con la moto a no sé cuánta velocidad. Y es una causa que no avanza. Su mamá, todos los 15, hacen marchas en diferentes puntos de la ciudad. Esto fue en noviembre del año pasado, ¿no? Esto fue el 15 de diciembre de 2000. El 15 de diciembre de 2014. Y después, bueno, fuerza modelo, desde el CELS, salió un comunicado hace poco, en seis años aumentó los casos de gatillo fácil de parte de la policía metropolitana, son 28 casos, seis de los asesinatos fueron ejecuciones, lisa y llanamente, a sangre fría, ni siquiera en enfrentamientos. No sé si lo vieron, hace poco apareció un video de la policía metropolitana, de chicos que se recibieron y festejaron recreando una manifestación entre piqueteros y policías, algo, la verdad, que lamentable. Sí, y de todas maneras, no sé en cuánto difiere de un festejo de quien se recibe en la Bucetich o en... No, no, no. Y demás, o sea, ahí... No estamos comparando. Claro. Estamos hablando de lo que Mauricio Madre describe como la policía moderna. Sí, totalmente, bueno, pero es recordar a Dualde diciendo que la policía de la provincia de Buenos Aires era la mejor policía del mundo. De hecho, funcionan esos parámetros. La mayoría de los efectivos que hoy trabajen en la policía metropolitana son personal de la provincia de Buenos Aires, de la policía de la provincia de Buenos Aires, de la policía federal, que por diferentes cuestiones no están más esas fuerzas y, bueno, fueron retomados cuando se formó la metropolitana. Y después, ¿esto cómo comienza? La inauguración del gatillo fácil de la metropolitana. Comienza en diciembre del 2010 en lo que fue la represión en el Parque Indoamericano, por lo cual tenés 40 agentes sobreseídos por falta de pruebas. Fue una convivencia entre la federal y la metropolitana, así la actuación está. De la metropolitana tenés 40 agentes sobreseídos por falta de pruebas. Bueno, esto es lo que acontece. Sí, tenés el Parque Indoamericano, lo recordamos varias veces acá, ¿no? La sala Alberdi, lamentablemente. Tenés varios periodistas con casquillos de bala en Borda. El Borda. La represión en el Borda. Parece un disco rayado, pero lamentablemente sigue pasando. En Parque Centenario, no sé cuántos años tiene la policía metropolitana. Y se creó en el 2010. Y en diciembre ya inauguraron. En cinco años tenés por lo menos cuatro hechos de represión flagrantes. Y después, todos estos casos de gatillo fácil y de mal desempeño, digamos, en cuanto a autoridad y demás, achorradas, ¿no? Y además, otro tema que también se repite, la mamá de Lucas hace poco, lo pueden ver en Facebook, en la página de La Garganta Poderosa, sacó una carta diciendo que a Lucas, ya enseguida hablando de los medios también, ¿no? Lo estigmatizaron como trapito, no se sabía qué pasó, apenas pasó el hecho, los medios sacaron, balearon a un pibe, trapito, enfrentamiento. Lucas se gana la vida cuidando coches, de común acuerdo, trabaja de eso, de común acuerdo con la gente del restaurante, el día que pueda conseguir un laburo mejor, como a tanta gente joven le pasa. Mientras tanto, el pibe le da de comer a su hija de dos años. Esto también, que valga para decir que independientemente que haya sido, que no lo fue, que no lo fue, pero más allá que haya sido un caso de berencia de género, más allá que el flaco sea un trapito, o sea cualquier cosa, no importa. No le podés pegar tres tiros. No se justifica de ninguna manera, o sea, digo, y encima todo eso no es cierto, te ayuda a pensar cómo es el tratamiento de cuando se trata de un crimen o de un delito hacia unas personas de bajos recursos, como lo era Lucas, sin duda, o de condición humilde, y que queda silenciado por los medios, tapado un poco por este nanofachista que tiene el consumidor medio, digamos, que deja pasar estas cosas, ¿no? Mirá, un trapito, con todo lo que ha generado, todo lo estigmatizante. Con todo lo peyorativo que hicieron con esa palabra. Exactamente, que es la palabra que hicieron con esa palabra. Y además, bueno, lo que decía al principio, ellos están viviendo en un edificio otorgado por el Instituto de la Vivienda a familias que sacan de su vivienda de siempre, las rubican, esos edificios son para que las personas no vivan más de seis meses porque son precarios, porque viven en malas condiciones y son muchos, y hay personas que hasta hace 15 años que están viviendo ahí. Y estas mismas personas son las que son estigmatizadas y después viene un cana y le pega por una discusión o un intercambio de palabras, un tiro en la mandíbula, directo a la cara, directo a la cabeza, tirás a matar, un tiro a los huevos para que le duela, porque son sábicos también. Sí, sí, en realidad fueron dos tiros para rematarlo y que la historia que de ahí no le salió. Pero el tibet vive y tiene muchas ganas de vivir. Sí, pero también tenés una cobertura política y poderosa que te apaña. Entonces, ¿cuál es el mensaje para el resto de los agentes de la metropolitana? Que, bueno, alguno quizás honesto deba ver o sin ganas de hacer maldades, digo, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Onda, loco, tienen vía libre, total, si alguien le pega tres tiros a un pibe a una persona desarmada y en esas condiciones, ya está, está todo bien. Y es lo que me llama la atención es que este agente Ayala tiene 24 años, no es que es uno que está viciado y que viene acarreando la mafia de la policía, que es mano de obra desocupada, es un pendejo de 24 años y ya actúa así. No, cuando se habla del desmantelamiento del aparato represivo, no se está hablando solamente de los canas que actuaron durante la dictadura militar, sino de todos los que dejaron escuela de eso, ¿no? Y que se sigue manteniendo. O sea, es poco probable que quienes hayan secuestrado a Julio López hayan actuado directamente en lo que fuera represión, pero sin duda son de esa escuela. Entonces, no es el tema de que los represores se van muriendo, sino lo que están dejando, y están dejando estos pichones de represores también. Es que es lo que hablamos siempre, que para mí, en mi opinión personal, desmanteles la cúpula, hagas lo que hagas, la policía metropolitana bonaerense federal está podrida de raíz y no la arreglas más. Hay un libro de... De Rajendorfer. De Rajendorfer, de Ricardo Rajendorfer, que es un periodista que escribió dos libros sobre la policía bonaerense, que ahí está la base de toda la pudredumbre, son recomendables. Ayer se realizó una concentración, por este caso, por el de Lucas, en la zona conocida como Cinco Esquinas, en La Boca, en Almirante Bron y Villa Fañe, bajo la consigna Basta de gatillos fácil, ni un vive menos. Escuchemos un audio que habla la abogada, Gabriela Carpinetti, habla el papá sobre el estado de Lucas, y hay un par de reflexiones muy interesantes de algunos vecinos. Esto es de ayer en la tarde. Estoy súper agradecido porque si hoy en día mi hijo está vivo es gracias a la fuerza de los vecinos. La evolución es favorable, mueve la mano derecha, mueve el hombro izquierdo, que eso supuestamente no lo tendría que hacer, al estar la médula reventada no podría mover ni las manos ni las piernas. Tiene ganas de vivir. Está muy asustado con la policía, me dice que no me vaya al lado de él porque tiene miedo de la policía. Este hombre que hizo esta impunidad tenga su visión perpetua. No, no se acercó a ninguno, ninguno del gobierno de la ciudad. Se ha probado a partir de las pruebas testimoniales y las pruebas policiales, la falsedad y la debilidad de la versión policial, que intentó ser confirmada erróneamente por María Eugenia Vidal y por Guillermo Montenegro, que continúan diciendo hasta el día de ayer que Lucas estaba armado, que se trató de un hecho de violencia de género. Eso quedó absolutamente descartado y no por palabras de esta querella, sino por las pruebas mismas. Lucas estaba desarmado, el botón antipánico fue presionado por el policía luego de variar a Lucas. No hay ninguna denuncia contra Lucas de violencia de género y se trató de un accionar ilegítimo por parte de la gente ayer de la policía metropolitana, a quien esperamos que el juzgado de instrucción 35 lo procese con prisión preventiva y al mismo tiempo que sea exonerado de la fuerza. Y eso es una decisión política del gobierno de Mauricio Macri. ¿Sabemos que siempre es difícil conseguir justicia, que siempre es muy difícil el acceso de los sectores populares a la justicia? Nos parece que no es un acto individual de un agente de la policía, sino que es un tema ya sistémico de una policía que nació con una búsqueda distinta, más de proximidad, más de cercanía, y se convirtió en una policía violenta, que frente a situaciones particulares interviene con mucha violencia, con represión, y eso es un gran peligro para toda la sociedad porteña. Bueno, lo que pidieron más que nada es que se lo aparte de la fuerza a la gente allá, la que todavía sigue, piden que Vidal se rectifique y piden una audiencia con Vidal, con Montenegro y con gente del gobierno de la ciudad, y también el cambio de carátula que pase de intento de homicidio y que sea recaraturada como tentativa de homicidio agravado por el estado de indefensión de la víctima y por haber sido cometido por un agente de las fuerzas de seguridad. Ayer se reunieron familiares, vecinos, amigos de Lucas, acompañados por legisladores y dirigentes de organizaciones sociales. Vamos a seguir acompañando, vamos a seguir visibilizando el tema. Lamentablemente esto está pasando y todos los días es un caso nuevo y no está bueno dar estas noticias de mierda, pero bueno, hay que visibilizarlo debido a que pasa. Sobre todo porque, digamos, no es casual que lo que Vidal dijo, Montenegro dijo, se condiga con la cuestión de la campaña, ¿no? Y justamente lo que la campaña hace es invisibilizar estas cuestiones. Obviamente, sí, es seguir estando detrás de esto y nada, promocionarlo, divulgarlo, todo lo que se pueda. Bueno, justicia por Lucas Cabello. Vamos con 11 tiros ahora, la Canao. Me dio que era la policía la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte, acá estoy.